Brien! Bryan Bryan, preenze, preenze, preenze y el venimo extraavagate con algo que pone a bailar la gente y no se porque que ella funde cuando el loco hace la danza y no quiero que te mequille cuando te penetre y luego hacerte el concurrence como la celada y menti Mami chula ven que tu eres un raza вед' que malvado y ettle es tú 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 malvado y eres tu la que me pone a volarme por la... que eres tú la que me pone a volarme por las pizzas Quieres, quieres tú la que me pone a girar que me pone a volar por la piñera Quieres tú? Quieres tú? Sí, sí, quiero tú? Sí, sí, quieres tú? Sí, sí, quieres tú? Sí, sí, quieres tú? Si quieres tú tanto, que me pone a volar por la piñera Oye me dice que le gusta porque soy un chiki malo Le encanta como la cingo, le encanta como la halo Quieres tú, sí, 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 quieres tú? Para la loca está todo rapido, yo lo meneo Por eso que no me a achucho , regarde un ragaje Y mami chula ven que tu eres una sadica malvada Y mami chula ven que tu eres tu Mami chula ven que tu eres una sadica malvada Que eres tu la que me pone a volarme por la persiana Que eres tu la que me pone a volarme por la persiana Que eres tu la que me pone a volarme por la persiana Ven ponte positivo que yo ya estoy positivo Es por tu bien que no todos tus huevos Yo sé lo que digo Tu amiga te puso clara que quiere singa conmigo Es por ti que no la ha detonado No quiero hacer sonido Y tu sabes que yo la prendo siempre encima del pulete Por si viene con pachada mételo dentro del paquete Mándale a quitar el orete y dale con el pulete Deja que tu y yo toquemos bajando en la 17 Que eres tu, si, 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 que eres tu, 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 si, 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 que eres tu, si, 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 si